Hola y nuevamente bienvenidos a tu canal Ingeniería Cultural Hoy te voy a enseñar en sencillos pasos a cómo poner los grados, los minutos y los segundos en el programa AutoCAD para todas las versiones Recuerda que si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte y sobre todo darle like a este video si te pudo ayudar Recuerda también compartir la información y ahora si vamos a empezar Lo primero que haremos es en la pantalla negra de nuestro dibujo AutoCAD vamos a poner la letra o el comando de The Dim Style Vamos a poner un Enter y como ustedes pueden observar vamos a tener nuestra pantalla blanca en donde dice Dimension Style Manager Lo primero que haremos es poner Modificar y le daremos un Enter Lo primero que va a salir es Modificación en Dimension Style ISO-25 Y bien vamos a poner en las unidades primarias por ejemplo tenemos al decimal, tenemos los números científicos y muchos más Esa es la unidad de formato Muy bien vamos a poner por ejemplo la precisión podemos poner de 2, podemos poner con 3 decimales y muchos decimales más En este caso voy a poner solamente con 2 decimales Ahora bien en donde dice Dimensión Angular vamos a observar las unidades en formato Y aquí vamos a poner por ejemplo los grados, los minutos y los segundos Vamos a poner un clip y a continuación en precisión vamos a poner en la cuarta opción Y como ustedes pueden observar ya tenemos en la pantalla negra que es una referencia Tenemos los grados, los minutos y los segundos Ahora bien inclusive podemos ponerle texto Vamos a ponerle un color diferente Por ejemplo le podemos poner color rojo Vamos a poner símbolos Por ejemplo le podemos poner el símbolo de box de cajita Como ustedes lo quieran modificar Ok pero en este caso vamos a ver esa opción más adelante Vamos a poner la primera opción Inclusive en la línea podemos ponerle el color por ejemplo amarillo Y en la extensión de línea le vamos a poner un color por ejemplo blanco Que es white O inclusive podemos seleccionar el color que ustedes desean Por ejemplo le vamos a poner este color número 181 Vamos a ponerle ok Para que ustedes puedan observar que ustedes le pueden poner el color que ustedes deseen Ahora sí vamos a darle ok Y le vamos a poner close Ahora sí vamos a comprobar si realmente ya se colocó el formato Así que vamos a poner L de línea Vamos a poner una línea recta Y vamos a poner un ángulo El que nosotros deseamos En cualquier posición Ponemos escape Y ahora sí En el cuadro de anotación Vamos a colocar El símbolo de angular Vamos a poner acá clip Y vamos a poner la primera línea Con la segunda Y ya tenemos por ejemplo nuestro ángulo Ahora sí Ustedes no lo pueden observar Porque el tamaño de letra es muy pequeño Entonces vamos a poner Z de zoom Y vamos a poner donde está nuestro ángulo Y como ustedes pueden observar Ya podemos ver nuestro ángulo Inclusive Vamos a modificar El tamaño de letra Para que ustedes lo puedan observar De forma más grande y mayor Damos doble clip Seleccionamos Y en el estilo Le vamos a cambiar Por ejemplo Le vamos a poner una exageración de 25 Le damos ok Y automáticamente Nuestro ángulo se puede observar Y bueno amigos Eso ha sido todo por hoy De cómo poner los grados Los minutos y segundos De manera más rápida Para todos los formatos En AutoCAD Recuerda suscribirte Dame un like Y comparte la información Nos vemos en tu canal Ingeniería Cultural No 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 ¡Gracias!